No hay, baby, hay algo en ti que me mata, tú que me arrebata, tus ojos me dicen que algo puede suceder. La noche se presta pa' una aventura, tú y yo debajo en la luna, haciendo mucha locura, pero no lo comes a mal. La noche se presta pa' una aventura, tú y yo debajo en la luna, haciendo lo sin censura, solo sin parar, tú y yo te recuerdo que te entiendo y no arrebata, tú y yo debajo en la luna, no se canta pa' regalos, tú me tienes que amar. Y si tú quieres, no, yo acabo solo a dilo, ya se entiende que te toca pa' decirlo, y no es lo mismo, imagino lo que es vivirlo, yo te lo juro que estás loca pa' sentirlo. Y si tú quieres, no, yo acabo solo a dilo, ya se entiende que te toca pa' decirlo, y no es lo mismo, imagino lo que es vivirlo, yo te lo juro que estás loca pa' sentirlo. La noche se presta pa' una aventura, tú y yo debajo en la luna, haciendo mucha locura, pero no lo comes a mal. La noche se presta pa' una aventura, tú y yo debajo en la luna, haciéndolo sin censura, solo si te dejas llevar. Y si te dejas llevar, muchas cosas pueden pasar, cosas que te puedo pensar, yo quiero decir lo que tú me quieras dar, tengo mil mujeres, pero tú me tienes mal. Y yo entiendo que te quieren demorar, lo se une en la mano, primero de futuro, la amparo, estoy en la mano, pero en la que va a estar, ahora hemos resolvado, pero te quiero ir a focar. Bebé, si te voy llegando a ver la puerta, me quiero aguantar, pero las ganas no me sueltan, no somos dos, no me importa quien me mienta, para eso a mí yo no las pongas a la venta, no es lo mismo, imagino lo que es vivirlo, yo te lo juro que estás loca pa' sentirlo, y no es lo mismo, imagino lo que es vivirlo, yo te lo juro que estás loca pa' sentirlo. La noche se presta pa' una aventura, tú y yo debajo en la luna, haciendo.